El boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era. Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites. Un boom, una explosión donde algo pasó con la literatura que se escribía en esta parte del mundo. En América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos. Entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Suena muy lindo, parece que no. Yo creo que es quizá una de las grandes operaciones de marketing del siglo XX. El boom es un boom de testosterona. O sea, no hay mujeres. Y no era que no hubiera mujeres escribiendo en ese momento. Cortázar diríamos sí, García Márquez sí, Vargas Llosa sí, Fuentes sí. ¿Por qué se dicen que son estos cuatro pilares, estos cuatro nombres, los más representativos que estos otros? Es un misterio, ¿no? ¿De dónde toman los escritores los materiales para escribir sus ficciones? ¿Cuánto de sus vidas y sus experiencias hay en sus obras? ¿Cuánto de ficción en sus vidas? ¿Cómo escriben los escritores? ¿Hay verdad en la literatura? ¿Hay ficción en el periodismo? Los autores del boom latinoamericano, fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970, escribieron sus novelas inspirándose en sus propias experiencias de vida o en historias cercanas. Al mismo tiempo que inventaban estas historias, o incluso otras, a contrapelo de la lógica, la mayoría de ellos ejerció el periodismo con absoluta pasión. En este capítulo nos preguntaremos sobre el ejercicio de la escritura y sobre los límites entre la realidad y la ficción. Yo creo que la manera como un escritor utiliza su propia experiencia en algunos casos es preponderante y en muchos casos es muy pequeña, ligera, insignificante. En el caso de Cortázar, por ejemplo, su literatura es mucho menos autobiográfica que la de García Márquez. Y aunque la fantasía de García Márquez pues es muy rica, creo que explorando sus historias uno encuentra siempre, o casi siempre, por lo menos, una experiencia autobiográfica determinante, ¿no? En mi caso, mi, digamos, imaginación, mi fantasía, funcionan a partir de la memoria. Yo la pasé muy mal en el Leóncio Prado, ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto. Y yo recuerdo mucho que desde que fui cadete pensé escribir alguna vez. Pensé escribir una novela o no sabía exactamente qué, pero quería escribir algo aprovechando de esta experiencia o más que aprovechando, vengándome un poco de esta experiencia, ¿no? Era sacarme encima esa especie de... Era una pequeña revancha, ¿no? Sí, era una manera de sacarme de encima ese trauma, ¿no? Que fue descubrir este mundo, ¿no? La ciudad y los perros. Para muchos la obra que dio inicio al boom fue la primera novela de Mario Vargas Llosa. Aquí Vargas Llosa relata las historias y aventuras de un grupo de cadetes en el liceo militar. Cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del colegio militar Leóncito Prado se aclara como una habitación colmada de humo cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza, restregándose los ojos, hacia las cuadras de los cadetes. La corneta que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo. Y en la difusa claridad, brilla. Aún en el caso de los escritores más autobiográficos, creo que la literatura irremediablemente transforma la realidad en ficción. La realidad no está hecha de palabras, la literatura está hecha de palabras y al convertir en lenguaje la experiencia, la experiencia se vuelve ficción inevitablemente, ¿no? Entonces creo que esa, digamos, realidad, la literatura, un mundo hecho de palabras, crea una distancia que es irremediable, definitiva, entre lo que es experiencia vivida y experiencia leída o escrita, ¿no? Escritores, a escribir. Para Cortázar, la literatura no era una profesión, la literatura era una vocación, era arte, no era comercio, y entonces Cortázar no quería estar metido ahí, no quería que le obligaran a hacer un horario de oficinista para escribir. Él tenía su trabajo como traductor y entonces escribía literatura cuando le parecía, ¿no? Mientras que sus compañeros del boom se tomaron la escritura como un oficio y hicieron bien en el sentido de que consiguieron ser la primera generación de autores latinoamericanos que consiguió vivir de su obra literaria. García Márquez te decía que, por ejemplo, siempre dejaba algo escrito, pero no concluido porque era una forma de retomarlo y como tomar envión al día siguiente. Él todos los días de su vida escribe porque me decía que hay que mantener caliente el brazo y entonces entre un libro y otro, por lo menos cuando yo lo entrevisté formalmente, me decía que escribía hasta las memorias. El más metódico de todos era Vargas Llosa, es Vargas Llosa, es una cosa que... ¡Ahhh! Así como lo ves, así es para escribir. Se levanta a las seis de la mañana, va a trotar, vuelve, desayuno... Pero dice que en el lugar del mundo donde esté o está haciendo lo que esté, de nueve de la mañana después a dos de la tarde o algo así, escribir todos los días, todos los días, sus columnas de prensa, la novela que está trabajando, por la tarde investigación. García Márquez, para remarcar que lo que estaba haciendo era un trabajo y la dignidad también de los trabajos manuales y todo eso, se ponía el mono de mecánico para escribir porque decía que así psicológicamente se mentalizaba más de que estaba trabajando y no aceptaba distracciones. Entonces se ponía un mono azul de mecánico y se ponía a escribir en la máquina y cuando acababa de escribir se cambiaba. Pero mientras estaba escribiendo se sentía que estaba en el taller o en el garaje montando todas las piezas de esa novela. Eso provocó a veces alguna situación divertida. Por ejemplo, en Barcelona una tarde acabó de escribir y tenía que ir a un estreno de cine en una sala de la Rambla Cataluña que ya no existe y se presentó con el mono de mecánico y no le dejaron entrar porque había ya todo de gente elegante, estaban los actores, el director de la película y entonces a partir de ese momento se hizo coser, se hizo bordar aquí el logo de Yves Saint Laurent en su mono de mecánico para que no le volviera a pasar eso de que no le dejaban entrar en sitios elegantes. Para escribir 100 años de soledad, García Márquez se tardó muchos meses más que los seis que se había propuesto originalmente. Durante más de un año y medio no trabajó en otra cosa. Él y su familia vivieron de un adelanto que habían conseguido, de algunos ahorros y cuentan del dinero que consiguieron al empeñar a algunos electrodomésticos. La escribió en México y cuando la terminó la envió por correo a Buenos Aires al editor Paco Currua. Van al correo, pesan las hojas y les alcanza para mandar la mitad por correo, separan la mitad y se equivocan y le mandan a Porruga la segunda mitad y me mandan la primera. El señor del correo a las pesa, le dice son 80 pesos, él tenía 40, entonces le dice tengo 40, ¿cuánto puede mandar la mitad? Manda la mitad y manda la segunda mitad en vez de la primera. Muchos de los escritores del boom fueron periodistas. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Zonetti, Carlos Fuentes, José Donoso, Cabrera Infante, Elena Poniatowska, todos ellos escribían sus proyectos al mismo tiempo que publicaban notas o entrevistas en diarios o revistas especializadas de cine, arte o literatura. Algunos escribían crónicas o reportajes sobre la actualidad social o política de sus países. Hay una gran tradición de periodistas, escritores y de escritores periodistas en Latinoamérica en general. Uno sale a escribir en un lugar donde todo está muy efervescente y lo que sucede influye en la literatura y es muy difícil correrse y hacer una cosa totalmente alejada de la aquí y ahora. Entonces están muchas veces caminando muchos autores por una línea muy delgada que separa la crónica de la literatura. García Márquez, él mismo como periodista, es autor de algunos de los libros fundamentales de la no ficción actual, digamos, contemporánea. Relato un náufrago, por ejemplo, o Noticias de un secuestro. Es fundador de diarios, es promotor de la idea del periodismo como una forma de arte. Lo mismo que Vargas Llosa, digamos. Entonces sí, me parece que ese nexo es muy cercano. En febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho miembros de la tripulación de un destructor de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Caribe. La nave se dirigía desde Estados Unidos al puerto colombiano de Cartagena, donde llegó sin retrasos dos horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato. Al cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer diez días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Un mes después, Gabriel García Márquez publicó en el diario El Espectador de Bogotá una serie de notas que reconstruían la historia del náufrago, pero que además, y fundamentalmente, denunciaban las verdaderas razones del naufragio. Un accidente con un cargamento que el destructor llevaba de contrabando. Las notas estaban escritas en primera persona y asociadas al nombre del marinero. En 1970, después del éxito de Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez publica todas las notas en forma de libro. Los relatos del náufrago de Gabriel García Márquez fue una gran lección de literatura y de escritura, como lector y como escritor, que no importa cuál es la historia, sino cómo te la cuentan. Algún día que venga ya no me va a encontrar. Se topará nomás con el puro viento. Llegará ese día y cuando llegue, no habrá ni quien le dé una razón. Y pensará que todo ha sido mentira. Es verdad. Estamos aquí de a mentiras. Lo que cuentan en el radio son mentiras. Mentiras las que dicen los vecinos y mentira que me va a sentir. Si ya no le sirvo para nada, ¿qué carajos va a extrañar? Y en el taller tampoco. ¿Quién quiere usted que me extrañe? Como García Márquez en relatos de un náufrago, Elena Poniatowska también escribió a partir de la voz de otros. A los 21 años comenzó su carrera periodística y entrevistó innumerables personajes de la cultura mexicana y del mundo entero. En 1964 escuchó a una mujer gritar desde la azotea de un edificio de la Ciudad de México. Era Josefina Borges, una lavandera. Elena empezó a reunirse con ella cada miércoles para entrevistarla. De las notas de sus diálogos surgió la novela Hasta no verte, Jesús mío, en la que se retrata la vida de las clases más humildes durante la primera mitad del siglo XX en México. También es una de las voces de referencia sobre el movimiento estudiantil de 1968 en su país. Su libro, La noche de Tlatelolco, recoge los testimonios de la matanza que marcó la historia de México. Elena fue a cubrir la noticia del asesinato de más de 300 estudiantes al día siguiente. Su segundo hijo tenía dos meses, así que hizo este trabajo entre teta y teta. Fue como muy interesante porque me descubrí a un México que yo no conocía. Incluso hasta la historia de la revolución contada a través de uno de sus personajes, de Jesús Apalancares. Sentía que eso, que escuchaba a los campesinos, que escuchaba a la gente que yo quería conocer, que me interesaba y que me contaba la historia de mi país desde otra forma. Los periodistas trabajan con la voz de los otros. Las recogen y las convierten en palabras, en noticias, en crónicas. ¿Vale usar cualquier recurso narrativo para hacerlo? El periodismo literario o la llamada no ficción, ¿es literatura? ¿Es periodismo? Creo que a veces cuando se confunden las cosas y cuando se habla de periodismo literario, la palabra literario, o cuando se dice literatura de no ficción, la palabra literatura mete ahí un poco la cola y la gente cuando escucha literatura piensa en ficción. Y no es así, esto es literatura de no ficción. Pero las reglas son bien distintas. En el periodismo literario trabajas con la materia real y no puedes salirte de ahí. Y la actitud es la de alguien que averigua algo para contárselo a un lector. Un escritor de no ficción tiene que ser un escritor imaginativo, en términos de ser imaginativo a la hora del reporteo, de abrir todas las vetas posibles a su investigación. Y imaginativo a la hora de utilizar recursos narrativos eficaces, adecuados a lo que está contando, de calidad. Pero la ficción en términos de inventar queda fuera en el periodismo narrativo. Yo espero que el límite entre realidad y ficción exista en el discurso periodístico. Quiero creer que algo de lo que se nos cuenta en los medios periodísticos tiene algo que ver con la realidad. Me parece que hay, por supuesto, una búsqueda absolutamente diferente. En la ficción la realidad se desdibuja, se distorsiona, con un propósito bien definido que tiene que ver con un impulso artístico, con un proyecto de obra. En el periodismo la búsqueda de la verdad tiene que ser indudablemente el motor y todo tiene que subordinarse a eso. Yo veo al periodismo serio, lo veo bastante asociado a la mentalidad científica. Hay que encontrar la verdad, aunque no nos guste lo que nos encontremos, aunque no se corresponda con nuestra ideología. Pero no para todos todo tan blanco o negro. Gabriel García Márquez, por ejemplo, opinaba que se pueden modificar o incluso inventar ciertos detalles no sustanciales para que la narración tenga más ritmo, para que el relato sea más coherente, si con ello se extrae una verdad más auténtica que la que proporciona la mera enumeración de los hechos sucedidos. Él confiaba muchísimo en el periodista como creador, ¿no? Y entonces decía, si uno cambia el color de una corbata o la meteorología del momento para transmitir una sensación que conecta más con la verdad de lo que está sucediendo, eso es lícito. Y cuando estás haciendo no ficción, una vez más, me refiero a crónicas de largo aliento, de alguna manera algo de ficción vas a meter, porque va a haber un montón de cosas que no vas a saber, porque te va a servir a hacer de tres personajes uno, porque no podés poner 500 personajes. Por cuestiones narrativas y por cuestiones hasta de musicalidad, entonces ahí sigue siendo periodismo y yo qué sé. García Márquez opinaba que mientras no se traicione la esencia de algo, yo personalmente creo que no, porque es muy difícil poner el límite, ¿no? Lo puede hacer un genio como él. Un genio como él seguramente puede transgredir esa norma sagrada de que todo lo que cuentes tiene que ser cierto y hacerlo de una forma que podríamos justificar. Pero aplicar ese método en el cual él era un maestro a todo el mundo y enseñar eso en las escuelas de periodismo, yo creo que sería un error, porque sería la vía a que se deformara la información y sobre todo rompería el pacto de credibilidad que hay entre el que narra algo y el lector, ¿no? El lector debe tener la garantía de que todo lo que le cuentas fue exactamente así. Creo que entre realidad y ficción no hay un límite estético, pero sí hay un límite de pacto de lectura. Creo que es el único límite que yo encuentro, por lo menos, y que trato de respetar, que es que el material que es ficción se lee sin que el lector necesite detenerse en la pregunta ¿esto habrá pasado o no habrá pasado? Esa pregunta desaparece. Y en el caso de la non-ficción, en realidad también debería desaparecer, pero hacia el otro lado, que es que todo lo que el lector lee descuenta, sobreentiende qué sucedió, y entiende que esos personajes que están ahí, incluso si estuvieran con los nombres cambiados por razones legales o de protección de personas, existen. Yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo, ni con la pan-ficcionalización, digamos la idea de que la historia es también una ficción, el discurso periodístico es también una ficción, la información de las guerras es también una ficción, las guerras mismas son también una ficción, no, en absoluto. Y tampoco estoy de acuerdo con que no haya una línea, digamos, de separación entre lo que es realidad y lo que es ficción. Y considero que los textos que juegan entre la realidad y la ficción, con materiales y referencias que no son ficcionales, me parece que ese juego funciona porque las dos dimensiones están. Los autores del boom hicieron algo muy característico de todos, es esa especie de concubinato, digamos, entre la ficción y la no ficción, siempre tuvieron una relación muy promiscua, si se quiere, entre los géneros, lo cual para mí es lo más fascinante, digamos, la marca del boom, para mí más importante en mi formación, como lectora y como escritora, tuvo que ver con eso. Los textos que juegan entre la realidad y la ficción, a mí me resultan atractivos, interesantes y aún extraordinarios, justamente porque juegan, contaminan o ponen en tensión o en conflicto. Dos planos o dos dimensiones que no terminan de subsumirse una en la otra. Entonces los pasajes que hay, préstamos, pasajes, contaminaciones, son préstamos y pasajes, son una línea de marcatoria que no cae. Y entiendo además que su caída, o la postulación de su caída, llevaría a una perspectiva que desde un punto de vista político, me resulta cuestionable, por no decir cínica. Bueno, se ha explicado siempre que como no le alcanzaban las monedas a García Márquez para enviar el original de Cien Años de Soledad a Paco Porrúa a Buenos Aires, pues lo envió en dos partes. Esto lo han explicado el propio García Márquez en varios discursos, en entrevistas, sus propios biógrafos han dicho esto. Pero yo me fui a preguntarle a Paco Porrúa, que es quien recibió el paquete, ¿cómo es que recibió usted los dos paquetes? ¿O es verdad eso que dicen, que recibió primero la segunda parte y luego la primera? Y Porrúa me dijo, con total seguridad, me dijo, no, no, ¿qué es esa historia que cuentan? Yo recibí un solo paquete, recibí el libro completo. O sea que si Porrúa tenía razón, que debería tenerla, porque es quien recibió el sobre. Pues eso fue una historia que se inventó García Márquez porque es muy literaria, muy bonita y queda muy bien. Pero vaya, el editor dice que no, que él recibió un único paquete. Tres años más tarde de que Gabriel García Márquez publicara en el periódico sus relatos sobre el marinero perdido en alta mar, el escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre, una obra que se anticipa a nueve años a Sangre Fría, considerada la pieza que da inicio al género no ficción. Allí Walsh cuenta, usando procedimientos propios de la novela, el resultado de su investigación periodística sobre el fusilamiento clandestino de un grupo de trabajadores peronistas, de mano del gobierno de facto que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Vos lees Operación Masacre, el tipo trabaja con materia prima súper inflamable, por decirlo de alguna forma, y no se pasa un punto más allá, no cae en el morbo y sin embargo está generando suspenso todo el tiempo. Hace una pregunta y le retrasa al lector la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente? Es un libro que se lee con taquicardia absoluta. Y yo creo que en ese sentido Walsh sí inventó algo allí donde no había... Seis meses más tarde una noche asfixiante de verano frente a un vaso de cerveza un hombre me dice hay un fusilado que vive no sé qué es lo que consigue atraerme de esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. Y me parece que es un libro completamente moderno y contemporáneo, podríamos decir, en términos de estructura, recursos narrativos, distancia con lo que se narra, impiedad del narrador. Un típico ejemplo de un narrador comprometido con lo que cuenta. Cuando Walsh dice en uno de los prólogos de Operación Masacre quien quiera leer esto como una novela, pero no lo es, me parece que está marcando exactamente con muchísima precisión este juego entre ficción y realidad, tensión y conflicto. Si alguien quiere leer esto como una novela, puede, y al mismo tiempo no lo es. Es decir, el juego entre ficción y realidad que tienen estos textos es valiosísimo precisamente porque la distinción entre ficción y realidad no queda diluida. No es nunca indistinto. Pensemos o supongamos una perspectiva que la considera ficción o que las fronteras entre ficción y realidad ahí no cuentan más. ¿Qué hacemos con los fusilados? ¿Qué hacemos con los fusilamientos? Porque eso no es ficción. Eso no es ficción. Ese Estado terrorista fusiló a esos tipos. Eso no es ficción. Entonces, en este juego de que todo sea ficción, me parece que hay un punto en el que eso se vuelve cínico. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquella investigación. Este libro. El género que funda Walsh con Operación Masacre creo que tiene una inflexión distinta. No es meramente un juego entre escritura periodística y escritura ficcional. No es una variación, una intervención sobre la tradición del género de la crónica, sino que es el gesto drástico del intelectual que toma la palabra para decir, para enunciar una verdad en un tono y en un registro que antes no existía. Con un grado de interpelación y de toma de posición del escritor, del intelectual en una posición que antes no existía. Diría que es el intelectual interpelando al Estado. Y creo que en ese punto la fundación de un género nuevo que es la no ficción corresponde a un tipo no solo de escritura que también tiene su combinación y sus mixturas, sino un tipo de posición de enunciación. Me parece que eso es la clave también. Y me parece que en ese grado Walsh está marcando una condición distinta. Walsh está marcando y suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.